Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan del resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla que pensemos despacio, queramos deprisa y caminemos con la frente alta Incluso en este justo momento que nada como recalma blanca, ropa de cama de hotel Olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel Y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, copacabana y claquín Cine desierto, sol en la cara, latina ardiente, ron de caña, domingo de cera estrella Terraza de vino y rosas, soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver Que deja cielo, cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire Y para el tiempo Así que atentos todos al cielo, calma, quietos, cojan aire, quizá nos toque correr Que al menos quede el recuerdo de aquel momento que fue perfecto como acabar Y claquín Es un parpadeo, un rayo de sol, un rayo de sol que deja que, oh, cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire Y para el tiempo Y para el tiempo Y para el tiempo Es un parpadeo, un rayo de sol, un rayo de sol que deja que, oh, cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire Y para el tiempo Y para el tiempo Y para el tiempo